Queridos caballeritos y damitas, vamos a ver el caso de Yamal en un templo católico. Cuando entré al templo, las viejitas beatas empezaron a fastidiarme. Al principio me porté muy tolerante, pero luego las viejitas empezaron a pegarme con sus bastones en el puro coco. Después de eso me enfadé, pero tuve que salir corriendo porque las viejitas me traían a bastonazos. Me fui directamente a mi castillo. Estando adentro, me dirigí a la habitación de las mascotas oventales. Desencadené a las gárgolas. Llamé a las gargolitas y nos metimos adentro del templito. A la hora de entrar con las gárgolas, un gritadero de ancianas gritando despavoridas como locas. Les ordené a las gárgolas matar a las ancianas. Las gárgolas les mocharon la maceta a las pinches viejitas. ¡Me apas! Pero también asesinaron a todos los pinches fanáticos religiosos que son los más hipócritas. Porque los muy imbáciles siempre están en las iglesias dándose golpes de pecho. Pero nomás salen de sus casas y empiezan a hablar más de todo a la gente. Después de exterminar a esos vejantos, me fui directamente sobre el ramerito del cura y le partí toda la jeta con mis puños. Y por último agregué una cadena de fierro a mi puño para quebrarle todos los dientes al padrecito. El sacerdote quedó desmayado en el suelo. Tuve que limpiar la sangre que quedó en el piso para que el suelo se viera limpio.